Además aseguró que querían que Lorena Herrera fuera la villana del melodrama, la telenovela La dueña, protagonizada por Angélica Rivera y Francisco Gatorno y que se transmitió en 1995, fue todo un éxito y una de las actrices que mayor real se tuvo en la historia fue Cintia Clitbo, de 53 años, pero en una entrevista ésta se sinceró y contó que su personaje querían que lo interpretara a Lorena Herrera, también de 53. Clitbo platicó en el programa Las 5 mejores, conducido por Cintia Urias y que se transmite por el canal Telenovelas que aunque la productora del melodrama Florinda Mesa la acogió para ser la villana de la historia, Valentín Pimstein quien en ese entonces era ejecutivo de Televisa y supervisaba los proyectos, no la querían al proyecto pues la consideraba fea Esa telenovela, Pimstein quería que la hiciera Lorena Herrera, que porque decía que yo no tenía cuerpo decía que cómo iba yo tan fea a antagonizar esta telenovela, pero Florinda Mesa se aferró peleó por mí, porque en ese entonces él era quien mandaba, pero ella me lanzó en esa telenovela y me dio un empujón hasta arriba y siempre le voy a estar profundamente agradecida, dijo Cintia Cintia Humana Cintia Humana ¡Cintia Humana Cintia Humana Cintia Humana ¡Gracias!